Que Dios los bendiga y los colme de bendiciones. Y todo el Centro Cristiano Internacional les dice con mucha, pero con mucha alegría ¡Bienvenido! Yo subiré al monte de Jehová me acercaré Oh, subiré y la zarza encendida encontraré Conquistaré la armadura de Saúl me quitaré Oh, buscaré y en el nombre de Jehová yo venceré Escudo bañado en aceite mis flechas yo vuelvo a alzar con rostro deseando conquistar este es el año de nuestra libertad Escudo bañado en aceite mis flechas yo voy a alzar con rostro deseando conquistar este es el año de nuestra libertad A sus mil y a sus diez mil caerán sin esfuerzo A sus mil y a sus diez mil caerán sin esfuerzo Cortaremos en la cabeza de los gigantes de esta tierra Yo subiré al monte de Jehová me acercaré Oh, subiré y la zarza encendida encontraré Conquistaré 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 La armadura de Saúl me quitaré Conquistaré y en el nombre de Jehová yo venceré Escudo bañado en aceite mis flechas yo voy a alzar Con rostro deseando conquistar Este es el año de nuestra libertad Escudo bañado en aceite mis flechas yo voy a alzar con rostro deseando conquistar Este es el año de nuestra libertad A sus mil y a sus diez mil caerán sin esfuerzo A sus mil y a sus diez mil caerán sin esfuerzo Cortaremos en la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos en la cabeza de los gigantes de esta tierra ¡Aleluya! 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 Cortaremos en la cabeza de los gigantes de esta tierra Cortaremos en la cabeza de los gigantes de esta tierra Aleluya El roces de iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente El roces de iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él, en el Señor El roces de iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente El roces de iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él Cambiaré su lloro en gozo y los alegraré en él, en el Señor No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!